Hola RamiPlayers, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Rami, RamiPlay, y aquí estamos en otro vídeo de Damn Awesome Survival. Pero atención, porque hoy les traigo un nuevo sorteo por parte del Royal Ark, que está regalando 500 de oro y el dispositivo sorpresa 3, que por aquí se los estaré dejando para que sepan lo que va a regalar. Y participar es muy sencillo, solamente tienen que darle like al vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario en este vídeo ya, 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 dejando su idea. Habrán 5 ganadores, 5 ganadores en este sorteo, así que participa ya, 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 para que seas uno de los ganadores. Y recuerda, esto estará disponible solo hasta el 2 de agosto a las 23.59 horas, y estará anunciando el ganador al siguiente día, el 3 de agosto, por aquí, por YouTube. Así que mucha suerte a todos, y dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos en otro vídeo de Damn Awesome Survival, este arranque es especial porque viene con sorteo, con sorteo de Royal, aquí está mi... Mis cosas que me habían puerto, vale, lo que estaba probando esto. Ala, pues no me he dado cuenta lo que estaba que me dejé la ropa en el último directo, pero bueno, no pasa nada, vamos a ponerlo igualmente. Bueno, pues nada, hoy como es un especial, porque es un nuevo sorteo por parte de Royal Ark para Damn a Zombie, pues vamos a hacer algo especial. Vale, vamos a irnos a farnear, que no lo hacemos nunca. No, no, pero hoy vamos a hacerlo con cabeza, ¿vale? Venga, vamos a dejar aquí estas armas, porque esto estaba preparado, si estuvieron en el último directo de Twitch, lo sabrán. Dejé las cosas preparadas para irme a... ¿Cómo se llama? Al campamento de... Ay, Jesús, al campamento funerario estoy, estoy espesita hoy, ¿vale? Voy a dejar esto aquí. Esto, esto. La ropa esta me la voy a llevar, pues esta. Pero las botas estas no. Vale, porque las veo demasiado, demasiado. Bueno. Estas vendas... Mmm, venga, sí. No, voy a llevar esta. Vale, y esta la voy a dejar aquí. Sí. Sí, estaba pensando en cómo hacerlo, porque en realidad, voy a dejar lo fundamental para las próximas veces que vayamos fuera. Voy a dejar aquí, por ejemplo, esto. Me llevaré la comida, esta... No sé si era esta, no, esta no me va a llevar, voy a irme a otra comida, voy a dejar esta aquí. Voy a llevar otra cosa, voy a dejar esto también aquí. Dejo la mochila esta aquí también. Bueno, voy a ir cogiendo ya las armas, por ejemplo. Vamos a lutear cosillas, vamos a llevar en la palomquita esta. Eh, nos vamos a llevar también un cuchillo. No, voy a llevarme dos, por si acaso y ya está. No me lleva nada. Eh, voy a dejar por aquí estas vendas. Uy, ya está aquí. Y estas vendas. Venga, vale. Perfecto. De hecho, bueno, voy a buscar después la saca. Voy a llevar algunos cuchillos arrojadizos, porque a veces suelen haber luciérnagas. Ahí estás, acá. Y nada, solo me queda coger la comida, ¿vale? Lo tenemos por aquí atrás. Vale, pues ya está. Ya tenemos aquí la comida, ya tenemos todo listo. Y yo diría que sí. Tenemos puntos, tenemos puntos de la vida. Ah, tenemos cinco nada más. No sé nada más, que dan para algo. Vale. Dan para... Para quedarnos en medio. Pero bueno, de igual, no pasa nada. Se iremos avanzando. Venga. Vamos a ponernos ya este cuchillo. Nos llevamos este otro. Voy a guardarme aquí las vendas. Ahí está, no sé, no me voy a poner las vendas aquí, por su caso. Venga, ya está. Y la comida aquí, esto aquí. Vamos bien de todo. Venga, vamos. Vale. Podría ponerle... Lo que pasa es que voy a dejar esto. Porque saben que esto aumenta la estadística. Pero lo voy a dejar para cuando veamos al campamento funerario, ¿vale? Porque ahí sí que a lo mejor lo vamos a necesitar en grandes cantidades, ¿vale? Así que venga, vamos a ir bien. A ver, normalmente suelo ir a las alturas del bosque o a la tierra abrazada, emboscada. Hemos recibido una señal de socorro. Les han tenido una emboscada. Uy, pues podríamos ir. Gente, en serio. Ah, pero hay que ir en bici. ¿Qué puto nada? Vaya, vaya, vaya. Pues no. Vale, pues bueno, entonces. Bueno, aquí tenemos la zona más verde. Que en realidad no es zona, no es una punta desolada. Es una zona roja. Podríamos intentarlo, pero no sé si podré llegar, ¿vale? Y a ver qué nos tenemos en el almacén tedioso este. Que no, no me gusta un pelo. Luego tenemos cortaviento. No sé si me dejará llegar. Vamos a cortaviento. A ver, venga. Vamos a intentarlo. Porque ya, mira, ya hemos ido al almacén y hemos muerto millones de veces. Porque tenemos que intentarlo, ¿vale? De todas formas conseguirlo. Luego, hemos ido al campamento de bandidos. Perdón, estoy un poco espeso. Hemos ido a la casa sediada. Hemos salido bien. No hemos muerto. A ver, vamos a seguir intentando avanzar, ¿vale? Porque tenemos que salir de aquí siendo unos cracks del 2, ¿vale? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que ya tenemos el campamento funerario y me sale bien. Y ya, pues me puedo dar con el mato en el pecho. Sinceramente. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Yo iría directamente a matar a todo el mundo aquí. Y luego recogería todo. ¿Vale? Seguimos un poco a cambiar la estadística, por cierto. Tenemos todavía lo de... Sí. Lo matar a los alces. Vale, tenemos que ir con cuidado porque este... O sea, no se escapa. ¿Ven? Tiende a escaparse. Vale. Wow, la agarra aquí. Agarra esto. No, no, no. Pero huye, tío. Se me traba. Joder, ahora viene el otro. Venga, para acá. Sí, claro. Vamos. Ay, ¿este quién es? Rejonero, dice. Este está en el almacén. Mierda. Llego de lleno. No. Guau, muero, ¿eh? Pero es que se queda... No, no, no. Mierda, muero. Muero, muero, muero. 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 Guau, chaval. Yo creí... Que moría. En serio. Y de hecho... Solo me he traído estas vendas. Guau. Madre mía de la muy hermosa. A ver si me da un poco más herida esto. Porque la verdad que las vendas que tengo ya son una mierda. Madre mía. Y se me lo ha matado ni siquiera la alza. A ver qué me da este. Eso no me da nada. Tampoco es que tenga la mejor arma del mundo, ¿eh? Las cosas como son. O sea, voy a mirar rápido. Y bueno, mira, tengo cuatro vendas más. Tengo una escopeta. Nadie utilizaron, pero la escopeta es un poco... Lenta. Pero bueno. A lo mejor si la usamos así, pues... Guau, guau. Me mata. Madre mía. Es una mierda, eh O sea, estoy A ver, sí, le he quitado más que antes No te digo que no Te lo compro si quieres, pero vamos, que Ya te digo que esto es fatal Fatal, fatal, fatal Fatal de vida, eh Si no me deja nada Madre mía Madre mía Madre mía Qué va Es que si no tengo ningún arma, que yo diga, bueno, pues mira No Está miedo Me estaba pensando en ponerme una sotana de podrido, pero no Voy a coger vendas Porque es que las voy a necesitar Urgentemente ¿Vale? Por lo menos ponerme así Guau, es que me va a seguir saliendo, tío Esto matará a ese alce Mira lo que le queda de vida Y me cuente, porque es que Se han pasado Se han pasado Sí Guau, ahí viene el agarrativo Es que es que te tengo, eh, en serio Voy a seguir pegándole Hasta que muera Porque es que Sus ataques especiales me ponen Guau, estaba a punto de hacer otra vez Cambiamos Cambiamos Incluso Yo me pondría esta para Dejejos darles Que no No marques este adjetivo Vale, una vez que vayamos quitándonos a estos gordos de aquí Menos mal que es lento, eh Menos mal que es lento Aunque si no ya me veía fatal Vale, esto, nada No veo quién es Ese es otro chuleta Y este Esto es un lobo Esto es un lobo, espérate Espérate Tengo que matarte, ¿no? 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 Que no quiero No quiero Espérate Mierda No, si te voy a decir que hoy muero Seguro que hoy muero Tan seguro que estoy de ahí Paso ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Wow, esta parte es súper difícil Súper difícil Súper difícil Wow Chaval, o sea Es complicadísima Además no pone En serio Es que no me quiero gastar la palanca Pero yo creo que voy a tener que usarla Es que no me va a quedar otra Al final Pero tanto rejonero De estos tíos ¿De dónde coño salen? Vuelve a centrar Es que No he cogido nada Se han dado cuenta No he cogido nada interesante O sea Increíble Increíble De verdad Que me tenga que pasar Hasta a mí siempre Tío O sea Me pongo súper tensa Porque es que Es imposible Siempre vienen los mismos Yo sé que se refaurea Se los mata Pero joder tío Me toca enamorar Todo esto Wow Si no están aquí Pues Está todo un poco ahí Vale Venga Venían por acá ¡No! No Mierda Es que viene el rejonero Tío Me toca las narices ¿Por qué tiene que venir El puto rejonero? Es que se me acorre Como Dios sabe Wow Chaval O sea Corre más que No Wow Ah vale Se ha quedado de antes Wow Me quedo sin camiseta Vale Nada Fuera 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 Que va Si antes me han quitado Por lo menos 200 de vida Ahora sin camiseta Ni les cuento lo que me va a quitar No Imposible Hay que venir Con armas O sea Lo mejor con armas Es bien equipado Portaviento no se puede venir así Como si No Que va Que va Si no he muerto de milagro Madre mía Nada Me voy a curar Y por hacer algo Voy a ir al yermos perreo Porque quiero conseguir material Lo necesito O sea Es que Increíble Quería probarlo Nunca había ido a cortaviento Aunque yo recuerde Nunca había ido Yo recuerdo ¿Qué es? Pi Piscirísimo Y los guardañeros Estos Pues no me dejan ir Porque no tengo la bici Pero claro Es que me queda la vida La vida Me queda para conseguir Todo lo de la bici Increíble Dios mío Dios mío Es que no tengo nada No vale Eh Venga Voy a seguir usando El cuchillo Son quemados Aquí Esta zona es súper fácil En realidad No Que luego no consigas nada Voy a conseguir chatarra Necesito Yo aquí diría Que van a intentar chatarra Pues sí Necesito urgentemente El podrido adepto este Anda que no No me diste a la vara ayer Tío A mí me va parando a ver nada Así que Tío Tío con la pina Es verdad Que puedo decir Que esta zona Nunca me he ido Con todo Vale Y vamos a intentar Matarlos a todos Vale 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 Ya Guay Porque me cuesta tanto Ah Porque me he cargado El cuchillo ¿En serio? No Porque le he dado Al cambio de arma Joder Por eso me ha dado La de Dios Me ha dado La de Dios Vale Vamos a ir quitándole cositas Vamos a ir limpiándolo Así no nos quedan aquí Vale Me queda este Ya sé yo que esta arma En verdad Vale ¿Por qué me estaba pincando? Porque siempre tengo que dar Agacharme Tío O sea Mira Un dato ¿Vale? ¿Por qué tienes que poner Estos botones Están juntos? Mis deditos Siempre le dan Y no quiero que Estás así Vale Agua Está bien Aquí está el botín Yo el botín tampoco es gran cosa Vamos a coger la carne Bueno yo digo carne En verdad no sé si es carne Es comida en la tarde ¿De aquí cogemos comida? Bueno pues no sé qué decir Que vamos a coger sopa Necesitaría Quitarme cosas de encima Vale Que susto Vale Toma ya He hecho otro Bueno Llego 5 de 15 Vamos a darle la tienda Ay Necesito coger eso Necesito cogerlo Vamos a hacer una cosa Me voy a curar Así puedo curarme Madre mía Si me he quedado sin ropa Necesito curarme entera Vale Vale Me voy a poner aquí Esto Esto ya lo ve A semillas Vale Para vendrá ese seguramente No Vale Esta va a explotar No creo No No explota Vale No voy a llevármelo todo Porque ya ven que se lo traen la saca Y es súper pequeño Vamos a abrir esta De nada Vale Vamos a matar esta de aquí Si entonces doy el botón Que no es Porque si Pero ya si Ya lo ve bien Vale Wow Si quieres Tampoco eres tan fuerte Tampoco eres tan fuerte Oye Perdón Vamos a ver Nada Nada Estiramos por aquí Un poquito más de chatarra Esto si A ver En esta Nada Vamos a ver Quien es esta de aquí Ah esto es un Un lobito Perfecto Me vale para El conteo Así que no puedo Cogerte nada Que pena Que pena Ay mira otro lobo Que guay Así voy quitando esto No se cuantas Veces Podré hacerlo La verdad Pero Otro quemado Toma ya Hemos subido de nivel Gente Que guay Yo sigo luchando Contra mi mismo Nada Tampoco Vale Vamos a ver Esta caja de trastos Que tiene Semillita Toma ya Mira que bonito El lobo Ahí está el pobre Vale y contigo ya Bueno contigo No termino Me queda estar aquí Vale Ahora si he terminado Toda la zona La he limpiado toda Voy a coger más Chatarra Que me hace falta Y este cadáver De aquí Ah la mira Gracias señor No la había visto Ahí está Y mira como se funde Que mono él Vamos a ver Este cadáver Que tiene Vale pues yo creo Que ya hemos terminado Porque aquí No me deja ver nada El demás cadáver Es casi que no me Ay Aquí no he chatado Vale Eh Si Aquí ya está Me da pena No coger los de Los Lobos Pero es que no No tengo espacio Me he venido con lo puesto Como quien dice Y claro Pues no Vale Vale Pues ya está No hay más mochilas Ya he visto esa caja Ahí va Si Ya he visto esa caja Por aquí no hay nada más Todo el agua Venga vale Pues ya voy Ahí Más chatarra Que termina súper bien Para nada Esto ya está Bueno pues perfecto Pues completada esa zona Pero en verdad es una zona Bastante sencilla Lo que no voy a tener Energía para volver a casa Así que nada Vamos a beber agua primero Y vamos a comer Cabaña abandonada A ver Es una zona amarilla A ver A ver A ver A ver con los gustos Porque tengo que conocer A ver Vamos a comer A ver con mises tenemos Estamos al lado Si Vale Ya vas a dejar las cositas Madre mía Creí Que me mataba El rejonero ese Que es que te viene Un tío así Si no recuerdo mal En el almacén Si no recuerdo mal O me lo estoy confundiendo Yo con el No no Pensé que era el carnicés Pero no 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 Es el rejonero Y son Dificilísimos Para mi por lo menos Son dificilísimos Bueno vamos a mirar A ver si puedo mejorar Algo de esto Ah me falta La madera Pues espérate Espérate Vamos a guardarla A ver si me permite Mejorarlo Que es que no Nos hace falta Mejorar este telar Vale Un suelo de martín Vale A ver Claro Necesitaría Me falta Ala Me faltan los bloques Tío Claro Bueno Pues nada Pues me faltan Diez bloques Que me supongo Que no los tendré Y diez tornillitos Aquellos Que van Esto me falta Piel Yo tengo piel Pero estos tornillos No sé Ah se necesita En nivel cincuenta Madre mía Ya me voy Olvidando La bici Que ya saben Que la tenemos ahí apartada No del agua Creo que no se puede mejorar No Tal cual Bueno por cierto Voy a dejar aquí Esto Vale Esto Bueno se puede mejorar Pero no Me hace falta ahora mismo De aquí ¿Para qué lo puedo mejorar El jumpy Ni bantón Bueno igualmente Me faltan un montón De material Vale Aquí tenemos la barbacoa Como le digo yo Bueno espérate ¿Me cocines esto? O si No sé No me tomé Vale A ver si puedo conseguir Las papas Corre ¿Dónde están las papas? Aquí Madre mía Ahí voy a cocinar Más comidita de esta Aquí voy a conseguir esto Igualmente no podíamos Hacer nada Pero bueno Ya lo voy quitando de encima Que se queda así Porque No sé Que sí Y luego aquí He aumentado Lo del huerto Vale Aquí ahora podemos cultivar También Pues las papas Que antes no me dejaba Y lo que me falta Es esto Pero bueno Que por cierto Tengo por aquí Voy a dejarlo ya Porque nunca lo he hecho Nunca he cultivado papa Esto de aquí Ah te necesitaría algo ¿Verdad? Ah no 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 era esto Perdón Era lo otro Que lo tengo por aquí Que muchas veces decía Pues no sé para qué lo quiero Exactamente no sé para qué servía Ahí Me pasa A ver si lo encuentro Vale aquí Este Me da para hacer papa Vale Qué bien La verdad es que estoy Haciendo papa Es mi vida Igual Vale El otro lo voy a dejar Tal cual Porque no creo Que lo pueda mejorar más Y esto Lo puedo mejorar ¿Para qué? Banco de peletero Nivel 2 Pero me hace falta Todo eso que no tengo Vale Pues Poca cosa más Puedo mejorar aquí No sé si la belleza Me dejará mejorarla No Ni siquiera puedo Hacer nada con ella Vale Qué pena Lo que sí vamos a dejar Ya que lo hemos traído Es reparando Este cuchillo Maricemos 12 Bueno en realidad ¿Para qué quiero reparar Este cuchillo? Si tengo 20 millones De cuchillos Y me dan cuchillos Por cada cuchillo Que cojo Entonces pues nada No lo vamos a reparar Vamos a dejarlo ahí Pero no lo voy a reparar Y Poco más Sí Ya está Pues nada Gente Aquí lo dejamos Espero que Que no hayan sufrido Tanto como yo Con el rejonero Que yo pensé Que moría Sinceramente Espero que todos Participen En el sorteo Que les ha traído Royal Ark Que está muy bien Que pueden conseguir El dispositivo Sorpresa 3 Que ya saben Que yo lo tengo por aquí Si lo quieren ver A ver Donde lo he dejado Que lo vamos a coger Por cierto Para ir al campamento Funerario Y aquí está Me voy a poner Para que lo vean Vale Está súper bonito O sea No es que esté Solo súper bonito Es que encima Es tochísimo Pero muy tocho Bastante Está muy bien Bastante tocho Ya saben Que pueden ganar Uno de estos Que hay 5 ganadores Y que pueden ganar 500 de oro Que yo soy especialista En el oro Que yo tengo ya 1200 de oro Y nunca viene mal Tener bastante Reserva de oro Así que participen Y nos vemos En el próximo video Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete